¡Va a la base! ¡Venga, Suárez! ¡Eh, oye! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Estáte quieto! ¡Eh, oye! ¿No te molesta el bigote? ¡Sí! ¡Ha tirado demasiado fuerte! ¡Está intentando eliminarme! Perdona. ¡Sí! ¡Perdona! ¡Eh, niño! ¡Sí! ¿Han visto? ¡Quieto! ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Tienes un culo gordo! ¡Tienes un culo gordo! ¡Tienes un culo gordo! ¡Tienes un culo gordo! ¡Corre, corre! Rubén Garner va a segunda batalla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Eva! ¡No, Eva! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes conmigo! ¡Ese chico va a volverme loco! ¡Mira dónde estoy! ¡No me tires, que me voy! ¡No te muevas! ¡Hola, uno! Bueno, vamos allá. Suárez está con el bate. La próxima para ti. Con calma. ¡Venga, corre! ¡Venga, venga! ¡Ya llegan! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡No puedo ir más deprisa! ¡Venga! ¡Hey, hey! ¡Bien! 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 ¡Bien!